Música Bueno, acá estoy en ENIARTE, en el Encuentro Nacional de Arte Decorativo de acá de la Argentina. Bueno, sigo mirando los estanes, compartiendo con profesores, comprando, viendo cosas muy lindas y bueno, vamos a seguir recorriendo todo. Bueno, estamos acá, recontentas de tener a Mónica en su estance, están todas las chicas trabajando. Contanos qué están haciendo de lindo, Moni. Primero saludarlos, saludar a toda la gente de Pinamar, me encanta el mar, así que invítenme que voy. Sí, sí, por supuesto que estás invitando. Y después, bueno, estamos trabajando, estamos haciendo un proyecto de mix media, viste, que se usa mucho. Hoy viene, me parece que es la tendencia a hacer todo este tipo de técnicas, diversas técnicas para lograr un acabado, o sea, para lograr un buen proyecto. Bueno. Así que estamos en eso. Re contentas de tenerte en Decorarte en casa. Esperamos que algún día puedas filmar algo para nosotros. ¿Por qué no? Sí, como no. Y bueno, muchas gracias por dedicarnos este ratito. No, gracias a ustedes por venir a ENIARTE. Ojalá que puedan venir y conocer la movida esta que están tan lindas. Sí, la verdad. Y gracias a ustedes por traer a la gente de allá. Claro, es la idea. Y éxitos con el programa. Muchas gracias. Te esperamos, ¿eh? Dale, soy chuy. Dale, dale. Acá estamos en el stand de Liliana Siliotto. Bueno, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta que nos recibas en tu stand. La verdad, unas cosas hermosas. Muchas gracias. Un placer que estén acá, que me vengan a visitar. Yo fui muchas veces. Sí, la verdad, sí. Hemos hecho contigo seminarios muy bonitos. Son momentos realmente inolvidables, así que mando un cariño muy grande. No solo a Pinamar, a toda la costa, que siempre me ha acompañado y ha seguido en todos los seminarios. Bueno, gracias. Nosotros estamos con la propuesta de un nuevo programa y la verdad que para nosotros es un placer que salgas en nuestro programa. Y en el primero, así que bueno, las felicito. Les deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Ya estás invitada. Estás invitada. Cuando quieras, a ver que allá... Allá iremos. Allá iremos. Con tus buenos proyectos. Muchas gracias. Un cariño, ¿eh? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con la gente de Decorarte en Casa. Bueno, en este caso, en el Iarte, haciendo una demostración con los productos Eureka, la tiza Salolio. Son barras de cera que se incorporan en las superficies rugosas y permite lograr este efecto texturado que se logra, en este caso, una marina. Y logramos, granulado, se aprecia bien cómo va quedando el efecto y se trabaja con el dedo de la mano, logrando grandes efumaciones. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Ana Aguilera, soy de Mar del Plata y la verdad que un gusto hablar con ustedes y estar con ustedes. Gracias.